¡Buenos días! ¿Qué tal estamos? A una mañana cojonuda y... bueno, menos de dos óricas por delante pero a aprovecharlas ¿Vale? ¿Qué hace sol? ¡Buenos días! Que tengo algunos enemigos pero esta noche no podrán contar conmigo porque voy a convertirme en un pelo Me he jurado a mí mismo que no dormiré solo porque... de hoy no pasa y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo de los que hacen afición y voy a arrastrar la casa con la sonrisa puesta mañana yo se puedo dormir en la siesta pero esta noche no no sé pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un salto mortal he quitado el pijama sin usar las manos dando volveré hasta llegar al baño le he dado buenos días a mis padres y hermanos porque hoy no sé por qué pero voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien voy a pasármelo y voy a pasármelo bien y voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien y voy a pasármelo bien y voy a pasármelo bien muy bien voy a pasármelo bien hoy no había motivación hoy me ha faltado un empujón pero a mí me ha decido la pena me ha faltado un empujón y voy a pasármelo bien era necesario respirar para mirar alrededor paseo por la Habana y un café frente al malecón com, 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 com comienzan los recuerdos las espinas a florar en mi interior todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece ay, pero nos miramos vaya año pasamos a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás los que no participan de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz a ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón bondad me estudias con curiosidad me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes se ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma adentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes se ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma adentro Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y a quienes te he dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro El progreso que la condición humana requiere Tiene apelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz En la que da su vida al servicio del progreso humano Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un negro telón Puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No se resta